El tema que nos ocupa desde el día de hoy es sin duda de la mayor trascendencia para el país, no solo por las implicaciones que tiene la fuga de uno de los criminales más peligrosos a nivel mundial, sino por la forma en que ha sido evidenciado nuestro sistema de seguridad nacional. En realidad hacemos eco de la indignación y conservación que este hecho ha provocado en la sociedad mexicana. Somos conscientes del desafío que esto representa para el Estado mexicano en su firme propósito de combatir al dinero organizado. La situación requiere altura de vidas, una visión de Estado que trascienda las escarabuzas de la comuniquería y la descansificación. Con lo que no valianza, consideramos que es un momento de sumar y manifestarnos con una perspectiva menos inquisitiva y más propositiva ante la fuga de este penicuento. Decimos propositiva porque, contrario a la isla y a las incertidarias voces que reclaman renuncias, cabe la prudencia y la serenidad de buscar fortalecer a nuestras instituciones. No hay en esta circunstancia lugar para la politización de una realidad que lastima a los mexicanos, a los servidores públicos que se desempeñan con honestidad, que son la mayoría, y que deben marchar a su reputación y menospreciar a su labor con la promoción de unos cuantos. No es momento de dividir a las instituciones del Estado mexicano, sino de coagular a su contrarrecipiente. En ese sentido, resulta indispensable y de la mayor importancia priorizar el trabajo de inteligencia para el comparte del crimen organizado. Lo anterior se puede tomar mediante la implementación de políticas de seguridad avanzada y el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para que se pongan al servicio del Estado y conseguir de este modo un equilibrio y una clavada combinación entre seguridad y justicia. A un lado anterior, es necesario entender que las circunstancias que vive el país no tienen una salida fácil. ¿De qué sirve unirnos a las pobres que pretenden dirigirnos y ver al país subido en la estabilidad? ¿A quiénes benefician el deterioro de nuestras instituciones? Para la covalianza, estas manifestaciones son estériles y no lloran a la solución del problema. Consideramos que es preciso que se logre una efectiva coordinación de acciones y políticas públicas que nos lleven a investigaciones efectivas respetuosas del debido proceso legal y a los derechos humanos. Y de este modo lograr condenas que den la certeza en un efectivo combate al crimen con el castigo correspondido. Resulta imperativo regresar a la enfermedad de los puestos de seguridad garantizando compromisos por la legalidad para que su labor de investigación y persecución desduren organizados efectivas y coordinadas, de modo que pueden ofrecer seguridad a los mexicanos. De nada sirve, compañeras y compañeros, uniendo a quienes solo pretenden, no es fracasar al gobierno para por ello ganar simpatías sin bases. Nuestra mirada debe ir más allá. Ese es nuestro deber y nuestro compromiso. Guardar y hacer guardar la Constitución, a eso nos lo prometimos a tomar potestas como representantes populares. No es debilitando al Estado como se hace guardar la ley. Nunca al contrario, es nuestro deber condenar las acciones de los delincuentes, que aún más los actos de corrupción de quienes debiendo salir a la población eligen ponerse a las órdenes del crimen. No pretendemos disculpar a nadie ni que se evadan las responsabilidades. Por ello, insistimos que se realice una investigación seria, profunda y puntual para esclarecer las ausencias, carencias, complicidades y opciones que condujeron a la juzgada de este criminal, deslindando las responsabilidades de las instancias correspondientes. Por otra parte, consideramos insolariable que se abunden las semejanzas que la juzgada que se es muy importante que ayude en aceptar en la segunda cumbra de este deberiano y criminal. No menos importante resulta revisar la comunidad del modelo de seguridad nacional, así como las prácticas al interior de los penales y centros de la adaptación social, para evitar que se vuelvan a presentar situaciones como las que estamos enfrentando. El llamar a la nueva alianza es claro, estaremos siempre en contra del crimen organizado. No podemos celebrar esas acciones o ridiculizar al gobierno por estos acontecimientos. Esta fuga nos invita también, por supuesto, pero no podemos acostar al descrédito y al enseñamiento del opositor político y convertirlo a favor del criminal. Quienes actúan de tal forma, en poco ayudan al país. ¿Exitamos la pared y la emisión del 20? Sí, castigo a los involucrados, sean servidores públicos o no, sin importar nivel de responsabilidad o no, sin importar nivel de responsabilidad. Pero seamos claros en que enemigos son los disrupuentes, no los adversarios políticos. Si algunos han lucrado geográficamente con este hecho, no lucremos nosotros políticamente con el mismo. En la alianza estamos concorrentidos con la legalidad y las instituciones. Exigimos un respeto y establecimiento de los hechos, pero siempre estaremos al lado de la ley y el respeto a los derechos humanos. Es por ello que esperamos que las investigaciones conduzcan a un ejemplar castigo a los responsables de ayudar o contribuir a la Junta y quienes eligieron traicionar a su país para beneficiar a un criminal sanitario. La única forma de trabajar con el PIB es trabajar unidos como sociedad y gobierno. No permitamos que la ira y la intimidación nos absten de nuestro objetivo común, que es vivir en paz y con seguridad para que las familias americanas puedan prosperar. Ese es nuestro mejor deseo y es nuestro compromiso con los impulsos de trabajar por el país que queremos, pero por el país que queremos merecer. Muchas gracias. 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 Gracias.